¡Vamos! 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 Es que, no sé por qué a la gente no le gusta tanto Apex Legends. Es muy bonito el Apex Legends. A mí me gusta. A mí no me gusta. A mí me encanta. No, me gusta mucho Apex Legends, la verdad. Digo, no juego diario Apex Legends. No, la verdad es que no. Pero me gusta Apex Legends. Es muy rápido. Los movimientos de disparos son muy diferentes a los de Fortnite. Son muy diferentes. Pero está padre, me gusta. Los gráficos son buenos. Me gustan los gráficos. Está bien. ¿No volví a ver los gráficos otra vez? Una disculpita, ¿no? Una disculpita. Gracias, banda, a todos. Gracias. Ah, no pasa nada. ¿Dónde? No, no, no. Yo no quiero. Mamen ahí. ¿Qué pedo con estos güeyes? No sé ni siquiera dónde vamos a caer. Bueno. Jalo, 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 jalo. A ver, vamos viendo las texturas del juego. Ustedes lo pueden disfrutar también a 1080 y 60 cuadros. O sea, súper buena definición. ¡Vamos a ver. eso si ni se que pedo dijo ni se que chingados dijo banda que paso compi necesito un arma un poco mas rapida no se han gachos a ver por ejemplo esto que no lo necesitamos esto tampoco a que la chinga a ver como era a ver a ver por ejemplo esto no lo necesito vean ahi esta ok no pues que no he jugado tanto tiempo a pex de ir a ver esto que pedo ok ah ok ya vi ya vi ya vi cuáles ya vi cuáles no he ganado algunas de a pex de jen si he ganado algunas pero tiene rato que no juego apendiju apendiju como abro esto apendiju apendiju alguien trae algo para curarme osea para ponerme un escudo mas perron masito perron eh pinche duato calzo esta bien perro esta bien gracias las que te adornan eh chiguerine ya necesito unas celdas no 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 vengas se ve bien el juego eh no se ve bien se ve bien osea no es mi favorito pero se ve bien osea como que intentaron hacerlas demasiado realistas no pero pues muy apex layer si muy apex layer osea se ve bien me gusta si si me gusta me gusta iba a decir no es que hay algo como que esta medio churpo pero no si va voy 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 escucha bien bonito eso si tiene un audio muy bonito esta intrepido el audio esta muy bonito si voy voy vamos me lleva el rifle gracias chiquitín esta arma esta bien chida banda esta rompa a ver si me la llevo en vez de esta como ven solo porque ustedes lo pidieron no es que si esta bien cabrona la neta a ver vamos a ver ah miren no pues no se hable mas me voy a llevar esto si me la voy a llevar a ver traigo una buena cantidad de armas no a ver es que no se como no ajá si no automático es que no se como es que no me acuerdo como ver no no me acuerdo como ver las las balas y todo eso no no hit the ejector seat faster 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 let's go this way ¡Vámonos! ¡Darling! 11 escuadrones, ya 33, ¿no? Escuché algo por acá ¡Ah, ya están! ¡Ah, ya están! ¿Cómo no? Ok Eso quiere decir que no van a venir Aguas porque te los vas a topar de frente Sí, yo le dije Ok Uno menos No sé dónde está el vato, ¿eh? Ah, vamos, vamos, vamos Eso, Tilín Bien, bien, bien Ok Con esto, con esto, con esto Ah, no, pues ya Esto, va Mientras, Tilín ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Todo bien? A ver, jala Yo los noto acá lentones, chavos Ya, jale Una kill, eh, supo bien Supo bien Supo bien esa kill, eh, supo bien esa kill Güey, qué calor está haciendo ya, banda Se siente la calavera Se siente la calavera Cálmate, mamón, cálmate No veo a nadie Yo no veo nada Pónganse bien, banda Pónganse bien, banda Aquí puede pasar algo Pegriloso, eh Muy pegriloso Va, 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 va ¿Por qué están volando, mamones? Espérense Está chido que puedas patinar, machín No veo a nadie Siento que, eh, la... Modalidad La vista Es muy parecido a Vanguard, ¿no? No, Vanguard Espérenme Yo no me acuerdo Se me fue el rollo Valorant 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 Y los... ¿Por qué van todos por ahí? Mírense, pues Organícense No lo veo ¿Dónde están? Ok ¡Va, la bestia! ¡Cingueso, madre! No, es que no me pusieron uno Estuvo cabrón, eh A ver No, es que no me pusieron uno No, pues es que nada más traigo uno O sea, traigo de uno, pues De un cuadro en... De un... De cuadro en cuadro Eh, mis amigos están... Están yendo a la chingada solos Ahí voy No me dejen solo, mamones Es que no los veo Ahí ya los vi Uf, no, están lejísimos, güey No, no les voy a dar Acá está uno Sí los escucho, pero no sé en dónde están muy bien, eh ¡Ojo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso, tilín! Sí, bien, 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 bien Ustedes bien, tranquilos Chinguazo madre El segundo ¿Qué trae? Nada, vámonos Triqui, triqui Eh, buena kill Estaba campeando el vato y... Lo fundimos Cúrense, cúrense ¡Hala! ¿Dónde está el hijo de su madre? Esos son huevos de mi compa, eh Esos son huevos de mi compa ¿Dónde? 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 Y nuestro compa ahí va, eh Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy Vengo aquí, vengo aquí, vengo aquí Estamos en el lugar 25, en el top 25, ¿no? Eh, ya lo vi Están ahí los vatos, creo, eh Sí, ahí están Puede ser que... ¡Pues no hay nadie! A ver ahí Nada, no veo a nadie ¡No me dejen mamones! ¡No me dejen pendejos! Ahí voy ¡No me dejen güeyes! ¡Porque me van a matar! ¡A mí solo! ¡Porque me van a matar! ¡A mí solo! Vamos, vamos con nuestro compa Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Eso Adelín! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, ah, ah! ¡Corre! Voy a cambiar bien, bien, bien tenemos tres kills en Apex Legends pues que soy vámonos vámonos tranquilos chiquitines tranquilos tranquilos estamos a toda madre aquí y hay que estar al pendiente banda tenemos que estar al pendiente porque estamos en zona maracuyosa si ganamos banda me cambio Apex Legends ya no vuelvo a jugar Fortnite no no es cierto no es cierto tranquilo tranquilo papi no se donde estan los vatos no lo se pero todo puede pasar huele a peligro donde estan todos mis compas ya se salieron los hijos che madre porque se van sin mi mamones creo que de todos soy el que traigo mas kills que me dejan solo no quiero nada no quiero nada con estas armas que traigo a ver ahí que onda pónganse bien pónganse bien somos cuatro escuadrones bueno son tres ya no nos quedan tres osea se hace básicamente nueve no? en teoría nos quedan nueve y nosotros y la neta no se donde estan la neta no se donde estan la neta que pinches nervios tranquilos 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 no se porque presiento que los vatos van a estar aqui abajo ah pendejo me iba a caer estupido ya si si amor confirmo pero vamos a aguantar no? esperense esperense o no aqui estamos vamos si quieren vamos a darle en su madre como ustedes me digan bueno va yo los cubro de acá izquierda derecha dale en su madre eso dale 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 tiki 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 fuertisimo para que no para que no me olvides para que no me olvides venganse vamonos banda ah aqui esta el hijo de su madre cuidado cuidadito Kwasansky calma 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 ¡hijo de su madre! aqui los banda no mames no mames Se imaginan que ganemos, banda Quedan dos escuadrones Quedan tres ¿Qué pido? Nos están mandando todo ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, amigo! A ver si trae otro piche evo escudo ¡Vámonos! ¡Venganse! ¡No, amigo! ¡Corre, imbécil! ¿Dónde están? ¡Ah, ya los vi! ¡Ya los vi! Están ahí arriba Están ahí arriba Ustedes me dicen Ustedes me dicen qué hacemos, chiquitines Ustedes me dicen qué hacemos Si vamos por ellos ¿O no? Pues sí Sí, ya lo vi, que están ahí arriba, ya lo sé Ah, sí, con esos huevos, va ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Corre! Porque yo no puedo volar Porque yo no vuelo como ellos Me voy a curar Voy a curar, voy a curar Es que me dispararon en el aire estos pendejos ¿Cómo lo hicieron, banda? ¡Ah, no! ¡No seas mamón! Voy por allá Voy con ustedes, amiguitos ¡Ah, ganamos! ¡No! ¡Ganamos, banda! ¡Ganamos! Somos los campeones de Apex Somos los campeones de Apex Esta la vamos a subir Sí, cómo no Bandita Felicidades a todos Esta banda No hubo, no hubo bien en Ford Pero aquí sí Cuatro eliminaciones Cuatro Cuatro, cuatro, cuatro ¡Qué buenas jugadas, eh! Tres derribos Cuatro asistencias Tres, ocho, cuatro Soy como el Michael Jordan O el Dennis Rodman De los Toros de Chicago Así que bueno Pues ahí está Mi querida banda pesada Los espero aquí en mi canal En Twitch Cuando gusten ¡Chido la verdad!